Al honroso título de Doctor Honoris Causa... El Doctorado Honoris Causa en Liderazgo en la Producción e Innovación de la Industria Farmacéutica fue otorgado al Doctor Víctor José Saca, propietario de Laboratorios Vijosa, empresa que lleva 45 años de operar en el país. Las autoridades de esta universidad consideran que el Doctor Saca es un ejemplo para muchos empresarios salvadoreños. El doctorado que se le entregó al Doctor Saca es un merecido reconocimiento por su larga trayectoria en el área químico-farmacéutica y él obviamente merece no solo ese reconocimiento, sino que muchos más. Para el Doctor Víctor José Saca, la entrega de este reconocimiento lo compromete más con el país. Y humildemente lo recibo en nombre también de todos mis colaboradores de la empresa, que son 700 colaboradores y de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y mis nietos. ¿Se ha ganado con gran esfuerzo? Con gran esfuerzo, sí. Tenemos 45 años de fundada la empresa. Este honoris causa es entregado por la Universidad Alberto Maferrer al Doctor Saca en una forma de reconocer el liderazgo y el empuje que como empresario le ha dado al país. William Aguilar, Telenoticia 21. ¿Pero? Gracias.